Es un hombre en Estados Unidos, no sé si has hablado con Beckham, si te ha dicho de ir al Inter de Miami. Premios de Best, estamos muy contentos de estar acá con la FIFA y festejando este día tan bonito para todo el mundo del fútbol. Bueno, ya que estamos en los premios de Best, ¿quién debería llevarse el premio, el mejor entrenador? Yo creo que la gente ha votado y ellos decidirán, ¿no? Los tres son maravillosos. Evidentemente Klopp ha ganado todo este año y hace rato que persigue esto. Y a mí particularmente me cae muy bien, es muy simpático. Poquetino, fenomenal. Guardiola ha luchado, vamos, ya lo conocemos todos, quién es como entrenador en este mundo. Que gane el que haya decidido la gente. ¿Crees que el Madrid ha cambiado mucho desde que te fuiste? ¿Qué tipo de preguntas son estas? Son cosas que le interesan a la gente. El Madrid es el mejor club del mundo. El Madrid es un club maravilloso y ha sido un honor servir al Madrid. Siempre lo ha sido y lo va a seguir diciendo. Muchas gracias, Santi. Gracias. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal!